en tu interior. Ocho de la mañana, 45 minutos. A usted que le gusta, padre, que está tan interesado en el tema de niños, educación, los colegios Uncoli de Bogotá, estos son los colegios internacionales. Sí, señor. Los colegios, básicamente, los privados del norte de Bogotá están trabajando en una iniciativa que puede ser histórica para efectos de relación de niños y educación. ¿Cuál es? Que es prohibir el uso de teléfonos celulares en el colegio. Maravilla. Sí. Yo estoy... Tengo dudas. No, sin... ¿Tengo dudas? No, sin... ¿Tengo dudas? O sea, no sé. ¿Pero por qué tiene dudas? ¿Que los van a llevar a qué? ¿Los van a meter en alguna cueva? Pero es que son ocho horas. ¿Van que para atrás, anacrónica la cosa? No, pero es que son ocho horas. No, no sé. Hay computadores, hay tablets, hay otro tipo de elementos. Es que... No necesita el teléfono. Es que le voy a decir una cosa para contarle mi experiencia. Ok. Con mis hijos, con los que veo, los niños llegan al colegio y están todo el día en el colegio pegados al teléfono celular. Claro que el teléfono celular es una herramienta... De aprendizaje también. De aprendizaje. Pero los niños lo usan, están pegados a... ¿Es para TikTok? ¿Eso es otra cosa? ¿Es para Snapchat? No, no, no. Es lo mismo, no es para otra cosa. Sí, no, porque es que yo lo que creo es que la tecnología tiene que estar integrada al proceso de aprendizaje y enseñanza. Ahí no es la cosa. Nadie le está diciendo, padre, que hay que renunciar a la tecnología como proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que los niños... Es que hay unos escenarios y unos tiempos. ¿Cuántos años tiene su hijo, Ricardo? Matías tiene seis años, Sarita tiene casi 16 años. O sea, ¿y los dos tienen teléfono celular? No, Matías no. Matías no, pero Sarita sí. Sarita, pues, por supuesto. Ya. Y viven... Usted me dice, Matías no tiene teléfono celular, pero Matías coge su teléfono celular. Matías sabe la clave de los teléfonos. Yo le escribo a usted y me responde Matías para su información. Pero Matías tiene... Llega al nivel de... Cuando me responde Matías... Está bien escrito. Con errores de ortografía. Le habla a YouTube para pedirle los videos, por ejemplo, de los himnos de los equipos de fútbol porque es apasionado por el fútbol. Pero padre, el tema es muy en serio. No, es un tema interesante. Esto que está pasando con los colegios Uncoli sería la primera vez en Colombia que colegios, es la primera vez, toman la iniciativa para decir esto no puede ser la selva. Los niños llegan con el teléfono celular, están en clase y en clase sacan el teléfono celular. Entonces se trata de meterle un poquito de... Disciplina. De reglas. Ahí lo entiendo. Pero deberían escalarlo si es pensando como es en enfermedades mentales, en disminuir índices de matoneo como ha pasado, por ejemplo, en países como Noruega. Deberían extenderlo también a las tabletas porque las tabletas tienen la opción de tener redes sociales, de abrir... Sí, el propósito es disminuir tiempo en pantalla y evitar que entren a redes sociales. A mí lo que me da miedo es que termine siendo de alguna manera un desprecio por la tecnología que tiene que estar ahí porque es que cuando esos muchachos salen todo pasa por la tecnología, todo pasa por las pantallas. Entonces entiendo lo de la disciplina y me parece bien. Pero la tecnología... La tecnología es buena, pero tiene unos riesgos. Sí, sin duda. Pero además la tecnología es una herramienta. El problema es la tensión de los niños en lo que se está diciendo y en lo que se está hablando. Entonces, el pretexto es que el teléfono se necesita porque... Es un instrumento. Porque... Una herramienta. Una herramienta. Porque los niños, entonces, ahora tienen unas plataformas interactivas, lo cual está muy bien. Hay mucha enseñanza hoy en los colegios que es digital. Pero explíqueme por qué en las clases si están con el profesor al frente y tienen eventualmente el computador, ¿para qué necesita el teléfono? Eso es disciplina. Eso pasa por otro lado. No, no, no. Pero no me lo vaya a meter a la cueva, ¿no? No me lo vaya a llevar para... Pero, padre. La época... Lo invito a que ejerza la disciplina en un adolescente de 14, 15 años, padre. Es que el padre... Ahí hablo de lo que no sé. Es que eso es fácil decirlo. Eso es disciplina. Los niños, los niños, y usted fue niño, padre, ¿se acuerda? Los niños son por naturaleza indisciplina. No, ya como... Indisciplinados. No, pero usted era indisciplinado con otras cosas. Sí, claro. O sea, usted no sabe lo que es tener que lidiar con un niño de 15, de 16 años, pegado, viendo redes sociales, con el dedito para arriba, todo... Mejor dicho, si lo hace usted, ¿no? Los niños generan un factor de... Hablan con el teléfono. Pero ¿con quién está hablando? No, es que está grabando un video o está en interacción. Pero ¿de qué estamos hablando? Incluso la forma de escribir... Incluso la forma de escribir está cambiando. Néstor, déjeme recomendarle al padre que le gustan estas lecturas un libro de Jonathan Haidt que se llama La Generación Ansiosa. Ese libro me hizo a mí cambiar de opinión. Yo tenía la opinión de que los niños deberían ser libres, de que deberían haber campañas educativas cuando uno empieza a ver la información que revela ese libro sobre el aumento... La Generación Ansiosa. La Generación Ansiosa de Jonathan Haidt. O sea, usted estaba con el padre y lo logró voltear o lo volteó el libro? El libro. No, la evidencia de ese libro, la evidencia de los problemas de salud mental en niños y especialmente, desafortunadamente, en niñas, producto del auge de las redes sociales en Estados Unidos. Usted tiene hijas también, ¿no? Es una voz de alerta. Yo tengo dos niños, dos hombres. Pues dos hombres ya de 18 y 15 que ya en ese momento es mucho más difícil restringir. Pero en niños de 8, 10, 11, 12 años, me parece que sí debe haber un control del tiempo en redes sociales. Voy a contarles en lo que están los colegios privados en Bogotá, pero me parece que si los privados de un coli toman esta decisión, ojalá, por lo menos, se abre la discusión para colegios públicos también. Es decir, ¿qué niño...? Fantástico. Yo no sé a qué edad los suyos tienen celular, Paola. ¿A qué edad están... Ay, no, pero yo no se los dejo llevar al colegio. No se los dejo llevar al colegio, pero sé que hay niños que sí los llevan al colegio y entonces usted lo que ya ve es en los recreos, los niños, en lugar de estar jugando con un balón o jugando en cualquier otra cosa a la golosa... No, pero es que los niños... Estanes con el celular. Paola, ¿de cuántos años son sus hijos? No, 13, 12, 12, 7. Espérese un añito. Pero todos... Espérese que el de 13 cumpla 14. Pero está bien no dejarlos llevar teléfono celular. La historia arranca con una propuesta. Se han reunido colegios, los rectores de los colegios privados en Bogotá. Estos son más de 20 y allí está Ricardo el Suyo, ¿no? Que es el francés. El mío, que es el andino. Allí están los colegios estos que se llaman un coli proponiendo al final de cuentas la discusión de si se debe prohibir por unas horas. Ahora, padre, no es quitarle el celular... De por vida. No, no, no. Es quitarle un ratico mientras están en el colegio y mientras están en clases. Yo sí apoyo esa decisión. De pronto... Sería una gran idea. Es decir, no lleves celular al colegio y cuando llegues del colegio ves y te conectas con el mundo y lo tienes un ratico. Es que los niños, padre, usted no sabe el infierno, viven pegados al teléfono celular. Camila Carvajal. Un coli, Néstor, tiene en Colombia 27 colegios privados internacionales que son los que ahora comienzan a pensar en lo que para muchos parece impensable. Devuélvase algunas generaciones. Prohibir el celular hoy es como si se prohibiera una calculadora hace unos años cuando ambos son herramientas que van a estar a disposición de ese estudiante luego en el mundo profesional, en la vida laboral, van a seguir a su disposición. Pues la polémica ha estado producto de eso, de hasta dónde se puede controlar el uso de celulares en los colegios y entonces los colegios reunidos en un coli. No todos, algunos de ellos han empezado a pensar en prohibir el celular en las clases. Al menos por ocho horas dice la propuesta argumentando que el uso excesivo de esos teléfonos celulares, teléfonos inteligentes con conexión a Internet causan, entre otras cosas, problemas de atención, gran déficit de atención, también problemas de autoestima y como si fuera poco problemas de relacionamiento con los demás, lo que está provocando un problema generacional. Esta idea la ha liderado, entre otras cosas, una médico-psiquiatra, Juanita Alarcón, quien lidera esa iniciativa que ya hasta tiene numeral en redes sociales. Mire la paradoja, numeral Aprender Sin Celular. Ella, basada además en estudios internacionales, esto explica de por qué debería restringirse el uso de celulares. Salió un estudio en diciembre del año pasado en la Universidad de Han Yang en Seúl que demuestra que las personas, los adolescentes sobre todo que utilizan celular, de manera reiterativa y están conectados a redes sociales, tienen hasta un 66% mayor riesgo de crear una adicción a sustancias y esos son estudios que presenta Adolescencia, el Centro de Pensamiento y Formación para Adolescentes que hoy lidera esta iniciativa que ya tiene eco en los colegios. 27 asociados a un coli. Eso tiene la lista, algunos dicen que apenas lo evalúan, otros como el Colegio Campo Alegre que ya lo quieren implementar y que están listos y que pueden empezar a hacer. ¿Tiene la lista, Camila, la lista de los colegios? Sí, señor, Colegio Abraham Lincoln, Colegio Andino, Colegio Anglo-Colombiano, Colegio Campo Alegre del que le acabo de mencionar, Colegio Colombo Hebreo, Colegio Merrimount, el Gimnasio Campestre, el Gimnasio Femenino, el Gimnasio La Montaña, el Gimnasio Bermont, el Gran Bretaña, el Liceo Francés, el Helvetia, también el Leonardo Da Vinci, también Reyes Católicos, Los Nogales, Nueva Granada, Jorge de Inglaterra, San Jorge de Inglaterra, el Colegio San Bartolomé La Merced, el Colegio San Carlos, el Colegio Tilatá y el Colegio Santa María. Sí, estos 27 colegios, esto tienen miles de estudiantes, aquí están los colegios, el francés, el suizo, el inglés, el gringo, los colegios internacionales de Bogotá, todos con la característica de que son colegios privados. Yo tengo un amigo que le quita el celular a su hijo, ¿verdad? Y el hijo habla por la tablet, habla por decir, ah no, creo que se necesita generar todo, una cultura posible. Usted tiene razón porque vivir desconectado hoy es imposible. Los niños tienen tabletas, tienen relojes, tienen teléfonos. Y por todo eso se puede chatear y por todo eso se puede, si no, yo estoy de acuerdo, es que yo creo en la disciplina, hay horario para bañarse, hay horario para comer, hay horario para comer. Es en que vayan a satanizar la experiencia de la tecnología en la academia. La niña está en la clase de matemáticas que no usa el celular, recurramos a los viejos tiempos cuando lo llamaban a uno al teléfono fijo, no al teléfono fijo, cualquier emergencia, el papá llama al colegio y le comunican al niño o a la niña. Usted tiene razón. Volvemos a la época de la tiza. Sí, sí, el tablero y la tiza. Y el teléfono público si hay una emergencia. Esto es luchar un poquito contra la corriente, pero este es el valor de la propuesta. Yo debo decir en paréntesis que como papá estoy de acuerdo. O sea, si me dicen a Emilio le van a quitar el teléfono celular durante las horas de clase, me parece perfecto. Y se va Emilio y se va a Matías al colegio sin celular y cuando lleguen a la casa recuperan el celular. Pero bueno, esta es la idea de los... Sé que es un tema polémico. El profesor Camilo Camargo es el rector de uno de estos colegios, del colegio Los Nugales, pero además es el presidente de la UNCOLI, que es esta unión de colegios internacionales. Profesor Camargo, buenos días. Muy buenos días, Néstor, ¿cómo están? Bien, ¿usted cómo va? ¿Cómo les está yendo con esta idea? Me da la impresión de que se está abriendo paso la idea de prohibir a los niños durante un rato en el colegio el uso del celular. Sí, Néstor, pues hemos tenido algunas reuniones con diversos rectores para explorar esta posibilidad. Hay una visión compartida basada en estudios como el libro que estaban mencionando hace un rato de la generación ansiosa, pues que indica que hay una afectación grande en temas de privación social, de privación del sueño, de fragmentación de la atención y de adicción con el uso excesivo de celulares y estamos viendo pues un impacto en el proceso de aprendizaje. Imagínense, pues si nosotros como adultos tenemos un celular y nos vibra perdemos la atención como es para un estudiante que está enganchado en una actividad de aprendizaje y le pasa lo mismo. Entonces, si logramos darles un descanso a los estudiantes del celular sin perder toda la tecnología porque la tecnología tiene unas cosas muy positivas en el aprendizaje y queremos potenciarlas pero los aparatos personales sí están siendo un factor distractor muy grande. ¿Cómo sería profesor Camargo la idea? ¿Quitarle el celular a los niños en qué momento? ¿Devolvérselo? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias lo podrían usar en el colegio o van al colegio sin el teléfono celular? Eso depende mucho de cada institución, Néstor, porque de cierta manera hay instituciones que para estudiantes grandes tienen aspectos como calculadoras dentro del celular o tienen algunas aplicaciones necesarias para el aprendizaje. Hay otros colegios que quieren decir mire, de Prejardín a 11 no queremos ningún estudiante con el celular durante la hora escolar. Depende mucho de cada institución y de las políticas que quieren seguir. Lo que tenemos común es esa preocupación del impacto que pueden tener los celulares. lo que le pregunto es lo que han hablado los rectores de un coli es ¿llegan al colegio sin teléfono celular o llegan al colegio y en el colegio lo depositan en una bolsita y se lo entregan cuando salgan del colegio? Pues un coli como tal no tiene una posición oficial todavía. Estamos trabajando en eso. Lo que hemos hablado es en esa preocupación de todo el tema. No hay una política común de un coli, pero si hay un interés de regular y restringir por lo menos para algunos cursos la llevada del celular y ya hay muchos colegios que tienen eso. Por ejemplo en los Nogales no permitimos que estudiantes de los cursos prejardina sexto tengan celular en el colegio y estamos explorando pues para los cursos más altos como hacerlo en conversaciones con la comunidad y en distintos espacios. Profesor, en este caso ¿cómo compaginan ustedes la tecnología para los jóvenes? Porque si en algún momento hay restricción a los teléfonos dice usted y se necesita por ejemplo la calculadora u otro tipo de elementos ¿cómo lo podrían suplir para que no se tenga el pretexto de que necesitan tener el teléfono a la mano para algún tipo de consulta en el aula? Claro, en ese sentido pues hay otras herramientas tecnológicas los colegios tienen por ejemplo carritos de tablets o computadores que tienen a disposición de los estudiantes y eso pueden programarse y usarse de acuerdo a las necesidades pedagógicas que se tienen aquí lo que estamos hablando son los dispositivos personales es decir los celulares los relojes inteligentes otros dispositivos que uno carga con uno mismo una tablet o un computador pues no no son una extensión del cuerpo como si lo son el celular y algunas otras de estos dispositivos entonces sobre esos dispositivos es que estamos hablando los demás tienen todo el potencial para ser usados en esa búsqueda de potenciar la tecnología y el aprendizaje pues a través de la tecnología que tiene unos recursos maravillosos Profesor Camargo ¿se ha hablado con los padres de familia? ¿se ha hecho un trabajo en conjunto para este tipo de decisiones? Sí cada colegio ha tenido distintos acercamientos al tema nosotros desde Nogales hemos tenido algunas conversaciones con padres de familia con miembros del consejo superior del colegio del consejo directivo escolar en donde hemos expresado las preocupaciones que tenemos al respecto y en general ha habido un apoyo sobre la iniciativa Doctor Camargo leí hace algunos días a la doctora Juanita Larcón que es médica psiquiátrica diciendo entre otras cosas que esto tiene relación con el matoneo o el bullying y también con las enfermedades mentales qué relación han hecho ustedes qué estudios han encontrado de los efectos del celular y estas dos situaciones por un lado el matoneo y por el otro las enfermedades mentales en los niños pues en general yo creo que la preocupación mundial tiene que ver con estos dos aspectos que usted menciona por un lado el tema de salud mental pues sí se ha visto en múltiples estudios el impacto que tienen las redes sociales en los adolescentes inclusive pues como mencionaba hace un rato en la imagen de las niñas y cómo eso está afectando y potenciando un montón de situaciones complejas pues que tienen unos estudios muy serios a nivel mundial y a nivel pues de matoneo yo creo que la herramienta la usan para unas cosas muy buenas y algunas veces lo usan para cosas no tan buenas entonces también pues puede ser un medio para generar temas de acoso y otro tipo de situaciones entonces eso ha estado documentado inclusive pues mencionaban hace un rato el estudio que hicieron en Noruega en donde cuando quitaron los teléfonos celulares eso llevó a una reducción en casos de bullying en esos colegios que participaron en el estudio que eran bastantes entonces pues yo creo que ahí hay una relación directa de esos dos temas Sí, recto pero me parece y tengo la sensación que la gran preocupación de ustedes no es por el impacto en la salud mental no es por el impacto en el matoneo sino más por los impactos a nivel académico ¿tiene usted digamos estudios al respecto que muestren lo perverso que es el uso de los celulares en el salón de clase en ese aspecto? Sí, pues claramente la preocupación es desde múltiples perspectivas salud mental el tema de interacciones entre los estudiantes en temas de actividad física son una preocupación y el aprendizaje como usted dice es una preocupación muy grande porque pues el encontrar estos elementos de distracción pues hacen que el aprendizaje baje y hay muchísimos estudios hace poco después de la aplicación de PISA en el 2022 varios estudios de la OSD indican que el tiempo que se pasa de los estudiantes en estos aparatos los que más tiempo pasan tienen menores resultados en matemáticas por ejemplo y eso pues hay múltiples estudios que están hablando de cómo esa distracción está afectando el aprendizaje y yo creo que en un mundo como en el que estamos hoy es importantísimo que podamos también darle espacios a los estudiantes para que no se distraigan tanto y puedan estar participando activamente en el día a día de las actividades educativas Profesor una pregunta final esto en qué se va a materializar o al final cada colegio va a tomar las determinaciones que considere adecuadas para el caso de sus estudiantes o en qué pretenden unirse en una propuesta rumbo a quién hacia quién iría dirigida yo creo que como un coli hemos hablado de una posición unificada sobre la preocupación que tenemos de estos dispositivos y cada colegio afiliado según sus necesidades y según sus políticas propias definirá cómo lo sigue así como hay colegios que ya han tomado la decisión de no tener celulares dentro de sus instalaciones y ya nos han servido de ejemplo y de modelo hay otros que puede que no tengan ninguna política al respecto y eso pues es abierto a que cada colegio pues siga su propio camino una pregunta final este experimento de no permitir el uso de celulares para los muchachos en el colegio se ha hecho con éxito o sin éxito en qué países bueno pues hay muchísimos países que han hecho a nivel de país la prohibición Francia por ejemplo China Italia Australia Suecia Finlandia Nueva Zelanda Nueva Zelanda tiene una campaña muy bonita que básicamente en inglés se llama Away for the Day que es guarde su celular durante el día y hay muchas otras iniciativas que se están llevando a cabo y en general pues los estudios dicen que ha ayudado a mayor atención mayor interacción entre los mismos estudiantes no mediados por los dispositivos y eso ha sido positivo en esos casos entonces pues quisiéramos aquí hemos tenido algunas conversaciones con con distintos institutos inclusive incluyendo Banco Mundial de poder hacer una investigación con los colegios que sigan este camino para poder recoger datos reales y poder compartirlos también en el balance en el que hacían antes en el debe y en el haber en el de las cosas buenas y las cosas regulares a usted como educador le parece que los celulares se prestan para más problemas que soluciones pues es que no es blanco y negro Néstor yo creo que ahí hay muchos muchos matices el celular bien usado tiene un potencial maravilloso para conectar personas para aprender para acceder a información pero también mal usado tiene un potencial de tener unos impactos pero digo en el colegio en el tema de llevar en el colegio yo creo que tiene más problemas que beneficios en el colegio si yo estoy estoy de acuerdo con usted profesor Camargo es un gusto saludarlo gracias por estos minutos gracias a ustedes buen día espero haberlo convencido